Más de 600 personas nacidas entre 1966 y 1969 recibieron este martes 22 de junio en Vitibuino la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, concretamente residentes en los municipios de las zonas de salud de Alderávila, Lumbrales y Vitibuino y que el pasado 1 de junio recibían la primera dosis de esta vacuna. Nuevamente, el excelente trabajo del equipo sanitario y la colaboración de los voluntarios de protección civil de Vitibuino hizo que una vez resuelto el golpe de primera hora, en escasos minutos desapareciera la cola y las esperas a las puertas del frontón de pelota. Un equipo sanitario formado por una decena de enfermeras y dos médicos repartidos en tres líneas de vacunación y pertenecientes a las tres zonas de salud en las que se divide la zona de las adrives, además de cuatro voluntarios de protección civil, lograron que a los escasos minutos de comenzar la vacunación los vacunados no tuvieran que esperar por la inoculación de su segunda dosis de Pfizer. Tras esta nueva jornada de vacunación masiva, el próximo martes 29 de junio les llega el turno en Vitibuino a los vacunados el 4 de abril con el compuesto de AstraZeneca, personas nacidas entre 1956 y 1961, ambos inclusive residentes en los municipios de esta zona básica de salud. Hay que subrayar que muchos de los vacunados están recibiendo mensajes erróneos en sus móviles convocándoles para el 27 de junio y no para el 29, fecha esta última en la que tendrá lugar la vacunación. El error se debe, según explicó a las arribes al día el equipo sanitario de Vitibuino, a la automatización del sistema de mensajes al cumplirse el 27 de junio el tiempo de espera mínimo para recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Como quiera que el retraso de dos días del 27 al 29 no modifica los efectos de la vacuna, la segunda dosis ha sido trasladada de domingo a martes para una mejor adaptación del personal sanitario al calendario laboral. La jornada de vacunación matinal comenzará en el frontón de pelota a partir de las 9.40 horas con las personas nacidas en 1956. Para evitar esperas inútiles y aglomeraciones como en anteriores ocasiones, el equipo sanitario recomienda no acudir con antelación a la hora establecida de acuerdo al año de nacimiento. ¡Suscríbete al canal!